En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esta casa, y mis amigos lo quieren llevar Porque de eso te seguro haré, el recuerdo que ella iba a matar En el jardín de los azules, en toda la casa, en vos y su voz Vivo como el fin, y mi corazón se perfectó En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida En una casa, vieja, dicen que en un fantasma era el amor de mi vida ¡Aquí viven todos! ¡Todos! ¡Miramos que inundan! ¡Hasta aquí! ¡Liberación! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Inundan!